Hola a todos chicos, como podéis ver estamos aquí en una carrera con dos amigos míos que son San Juan y Diego, decide algo Hola, venga queréis dar la lista ya, cojones Hay que ponerse el Fanto, ¿no? Si Y bueno, vamos a echar una especie de parkour con el Fanto, aquí que es un coche pues un poco... De mierda De mierda, si, básicamente, diciéndolo claro, es un coche de mierda Así que vamos a ver que tal Venga, yo salgo último, ¿quién se ha cogido el coche, Rosa? Yo El marica de Diego Si, si, el marica te va a meter una sobada que vas a flipar Si, si ¡Corre, puto gordo! Es que... Ya me cago bien Y le sale bien Y le sale bien la jugadinha Ey, ¿y eso? No, tío, nada de matarse, cabrones No, no, no Ha sido solo un aviso Iba a caer bien, tío Sí, sí Sí, ha sido un aviso, ¿no? Puto, tío Y no peta Y Pedro no peta Sí, yo sí que he petado Ya veas No, no ha petado Vale, vale No me toquéis la polla, eh Os lo juro por Dios Eh, no, eh Que no, tío No te rayes, tío Como te voy yo a molestar Tío, no Que iba más rápido que tú Que eres un gordo Venga Que triste es mi vida De miedo, tío Cos, que eres un... Pero ves que se vi a alguien Es que te lo juro por Dios Que vas a pillar Vasquito de los cojones Que bien que nos llevamos Todos perfectamente Quieto, eh Tío, no Que me lo había pasado ya Y me caí Mira, Shafuana Estás empezando a cablar, tío Ya me da igual, tío Te he pillado yo ¿Qué cosas? Tío No te caigas, mala madre Este coche es una mía, tío Este coche es... Yo soy mío Me caí No, 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 no Vale, tío, oye No, de verdad Me está empezando a cabrear Es que la madre que... ¿Es normal que vaya último? Sí Gracias por los años, tío ¿A dónde ibas? Que eres un gordo Sí, sí Ya está Hay que anticiparse, tío Hay que me ca... No Uy ¿Por qué, tío? Soy demasiado noob para estas mierdas ¿Verdad que sí? Sí, tío Además con tal coche de mierda Mira, es que hay veces que no llego y hay veces que me paso No es normal No es puto normal Venga Chafán Y me he quedado en callo Cuando me digas que pare, paro, eh Que me has tocado mucho los huevos Entre lo de la beta de polla No te caigas, gordo Tío, no Que la gente no sabe lo de la beta ¡Quieto! Mira, Diego Explícaselo Estate quieto Yo te he matado porque me has enfadado Pero ahora tú estate quieto, eh Por favor Vale, he pasado Ole mi polla Vale Cuéntales a la gente ¿Qué es lo de la beta? Me han dicho Gua, Diego Descárgate la beta del Gold Recon No sé qué Una hora descargándome Me dicen Venga, vamos al GTA, tío Sí, que nada más, Diego Descargárselo Pues hemos dicho Oye, no Mejor echamos un GTA Diego, se ha enfadado un poquito Un poquito ¡No! Soy nudo Me cago en la virgen extra Entonces te lo has desinstalado ¿Qué va? ¿Cómo me voy a desinstalar el juego? Yo qué sé Con lo que ha hablado De esta vez, tío Y os habéis matado los dos ¡No, no, 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 no! Tío, me he caído al final ¡No! Mira, o sea, Juan No me toques los huevos, eh Mira, no hace falta Porque ya me caigo Se han parado Venga ¡Joder, eh! Ojo, cuidado El dolor y el sufrimiento Que me habéis hecho pasar Joder, puta Sí, sí Ven aquí A mí me dejas, ¿eh, Pedro? Más te vale ¡No! Tío No te caigas ahora Quita, ¿eh? Qué porcabrón Qué porcabrón ¿Qué haces, Saffón? Me caí ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? Dime que se ha caído, Pedro, por favor Ah, ese es Pedro, vale ¡Eh, guarra! A mí no me hagáis nada ¿Tú qué quieres, que me inbole? ¡Osta nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Mira, me cago en mi... Con los noobs que somos Es que es un pesado de mierda Me está poniendo muy nervioso Vamos a intentar hacer algo Porque es que si no No nos lo vamos a pasar en la vida, ¿eh? Hombre, si nos matamos todo el rato ¡Chao! Bambino Vaya mierda de Kar, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué cabrón! Te la debía, pequeño Saffón Dice Que si no nos lo vamos a pasar ¡Hala! Yo soy el Rosita, ¿eh? A mí me deja bien Te la debías, Saffón Por la de antes, tío Saffón, vamos a dejarnos de gilipolle Yo no puedo pasarme al final Yo llego al final y no puedo Que sí, hijo ¡Ah, calai! Se lo va a pasar andando ¡Qué tranco! ¡Corre, puto, gordo! ¡Guau! ¡Uy, sí! Ok ¡Joderos, hijos de puta! Eso es unos cabrones Menudo lío me han hecho, chaval Tío, es que ya tengo el Recon Wildlands Es una hostia ¡Hala, tú! Venga, campeones Vosotros podéis Venga, Saffón Que el día en que me alcances Me llamas ¡Uh! ¡Qué vacilón! ¡Vacilón! Venga, 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 venga Madre mía Y así soy el más pro de la vida Chaval ¿Qué dices? Del más pro de la vida Tú lo crees es el más malo ¡Bum! Tío, Diego No me ha... ¿Diego? ¿Eres consciente De que no he cogido el punto? Que sí que lo has cogido A mí no me trolees No lo he cogido Me cago en ti Ya verás Si no pasa nada, tío, va No No, no, no pasa nada Somos una amistad humana Somos el ser humano, tío No podemos llevarnos más Mira, yo solo te digo Que con quedarse uno Me conformo ¿Verdad que soy pequeño, Saffón? ¡Hala! Es que Pedro Urgan la herida Sí, sí, sí De hecho, o sea ¡Dale, puto, Pedro! ¡Pedro! Oye, no, tío Cabrón Es un cabrón Ya verás Voy a sacar el franco Ya verás ¡Estáte quieto, eh! Que eres un gordo, hijo ¡Pedro! Dime, dime No Oye, venganza será terrible La venganza se sirve en un plato frío Si eso te lo has comido Ya es porque eres tonto ¡Eh! Hijo de puta ¡Hala! ¡Hijos de puta! ¡Hala! Objetivo matar a Diego Perdona, Saffón, tío No quería hacerte eso ¡Tengo el pulpo! ¡Hijos de puta! Ahora ya me da igual que me matéis Porque ya... Tío, no Saffón, ¿y esa, tío? ¿Y esa tan gratuita? Para calentar un poco el ambiente, ¿no, Saffón? El ambiente está calentito, ¿eh? Sobre todo, cuando mi coche no avanza Pero eso no es por culpa del coche Eso es porque eres malo ¡Ay, Saffón! ¿Qué pasó, Saffón? Oye, Saffón, si quieres puedes ir tú delante En tus camiones, tío ¡Hijos de chingada! Lo tengo No, que ya me las he gastado todas, ¿eh? Es imposible Eso sí Te lo juro por Dios Vale, Saffón no ¡No explotes, hijo de puta! Estaba ya la meta ahí, chavales Eso sí, ¿no? Oye, malo ¿Saffón? ¿Soy malo? Malísimo Bueno, sí Posiblemente sí Sea malísimo Por la puta mierda Que acabo de hacer Be water surprises Hay una sorpresita Que lleva el nombre de Pedro No, 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 no Sucia rata ¡Bichi! ¡Bichi! Que sucio el puto Saffuan asqueroso tío Creo que ya he acabado la carrera Madre mía Venga Saffuan, donde estas? Corre Saffuan Mira si veo un pequeño Saffuan ahí al fondo Corre Saffuan Hola Ay ay Métete ahí dentro como soy yo Ah no Saffuan tío pero No las flotes Salta desde el segundo Por que las flotas tío? Podias haber saltado del segundo a la plataforma Vale y ahora no puedo pasar por aquí o que pasa? Pedro como no reacciones NF lo sabes no? Estamos tontos? Pum Que no Mira pasároslo ya porque yo mi vida ya no tiene sentido Tío venga por favor Pedro no llores por favor Podias haber dejado una mina a Saffuan Tío que no puedo pasar por aquí Que no puedo pasar ahora ya estoy atascado chicos no pasa ni nada Saffuan vas a poner un regalito Saffuan por favor Saffuan pon minas Saffuan ponlo Por favor Saffuan es un cabrón Saffuan pon minas tío Ala lo ha matado Lo ha matado Cabrón Saffuan pon minas tío Venga 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 Luego te voy a echar la revancha ya verás Saffuan Tío que bueno tío Pedro mamá que te lo estás pasando genial Si vamos Eso ha pasado Saffuan Saffuan Más dinero para mí Más dinero para mí Más dinero para mí Dice ¿Qué haces Pedro? Mi vida ya no tiene sentido tío Mi vida ya no tiene sentido tío Si Al igual la subo Co pero súbela Súbela No la voy a subir Pero Pero porque no quieres subir la carrera tío Si es la hostia Si ¿Sabes que es la hostia? Esto Co pero porque no quieres subir la carrera No quieres ver que tus suscriptores vean que eres malo tío Es que tío Ha sido una mierda Buena Mira, mira, mira Cruza la Saffuan cruza En 15 segundos la meta Lo subo Si no o no No explotes Venga Saffuan Pequeño Saffuan Tienes 15 14 13 12 11 10 9 8 No tienes que subir No quiero tener que subir esta carrera ¿Cómo? Eres una perra eh Seguro que si hubieras quedado el primero ¿Y qué? Voy a aparecer Voy a aparecer el menú delante de mi familia Vas a aparecer lo que eres Cabeo Coge un caza tío No hay No hay Que pe... Que triste Bueno... Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Que es lo mejor que puedo hacer Así que bueno No olvidéis dejar un pedazo de like para próximas carreras Suscribiros al canal Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós